El nombramiento de Gloria Inés Ramírez como ministra del Trabajo despertó la preocupación de varios sectores teniendo en cuenta su ideología política, su activismo y que ha formado parte de sindicatos. Sin embargo, Esteluno planteó una propuesta que favorecería a miles de colombianos. Ramírez puso sobre la mesa la posibilidad de bajar la jornada diurna laboral hasta las seis de la tarde, lo cual implica que los empleados empiezan a ganar por recargo nocturno desde esa hora, un beneficio que se vería reflejado en aquellos que trabajan en las noches. Para ello, la ministra manifestó que es importante establecer los horarios laborales, pues por norma estos son de ocho horas. Además, recordó que la Ley 789 del 2022 establece la jornada diurna hasta las nueve de la noche. Yo quiero corregir eso. Las jornadas laborales diurnas serán desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. La jornada nocturna es de las seis de la tarde a las seis de la mañana. En medio de ese concepto, si las empresas tienen que pagar horas extras, pues que las paguen, indicó Ramírez. De igual manera, en declaraciones para la revista Semana, resaltó que no se puede ir quitando derechos laborales fundamentales a los trabajadores, como el derecho al descanso y al estudio, en aras de un proceso económico. Por otro lado, Ramírez dijo que el Ministerio va a meter un Estatuto del Trabajo que haga desarrollo a lo establecido en la Constitución Política. Vamos a fortalecer la formación para el trabajo. El SENA ocupará un lugar central en este Ministerio del Trabajo, pues necesitamos que Colombia pueda avanzar en empleo juvenil, puntualizó. Otro tema que considera pertinente abordar en su gestión es el pago a trabajadores de la economía del cuidado y la diferencia salarial entre mujeres y hombres. Según explicó, los salarios de las mujeres frente a los hombres tienen una diferencia entre el 14 y 27 por ciento. Es algo que debemos abordar. También necesitamos vincular la economía del cuidado, ¿cómo vamos a hacer con ese trabajo no remunerado que en general lo hacemos las mujeres? Se ha reconocido en las cuentas nacionales, pero más allá de eso, que tenga unos fondos de compensación, comentó en una entrevista para Semana. Finalmente, la ministra Ramírez manifestó que está dispuesta a adelantar un diálogo nacional, pero que no se puede desconocer qué responsabilidades muy grandes. En ese sentido, puso como ejemplo el punto uno del Acuerdo de Paz. La jefe de la cartera subrayó que en dicho apartado hay un tema fundamental. ¿Qué es la manera en la cual se le van a dar los derechos fundamentales a los campesinos? En una primera instancia, ¿cuáles son las relaciones de los derechos humanos con la empresa? Yo preguntaré qué pasa con las reivindicaciones laborales de los trabajadores en condiciones de desplazados. Son muchas las tareas que tenemos. Concluyó.